Bienvenidos a la historia es un problema, en secundaria. Acá van a encontrar a la historia contada de otra forma. Los invitamos a pensar el pasado desde las preguntas históricas y los conflictos sociales. En cada capítulo, cubrimos un problema de la historia, pensado críticamente. En el capítulo de hoy, Revolución de Mayo, del monopolio al libre cambio. El territorio rioplatense Hace 1780, el territorio rioplatense le pertenece al imperio español, pero hay un sector que lentamente le disputa el control económico, los hacendados. Familias como los Saavedra, Ortiz de Rosas o Belgrano Pérez serán las encargadas de quejarse ante los funcionarios españoles. ¿Los motivos? España no les permite comerciar como a ellos les gustaría. Pensemos que en esta época están en plena vigencia las reformas borbónicas, que buscaban un control monopólico más fuerte entre la metrópoli y las colonias. En criollo, los reyes católicos querían evitar el contrabando de mercancías y que todo fuese a las tierras europeas, como Dios mandaba. También fijaban los precios de lo producido en América, perjudicando a los terratenientes que querían negociar el precio de sus productos. Una pregunta que podemos hacernos para entender mejor a estos hacendados es, ¿quiénes trabajaban sus estancias? Los revolucionarios de mayo poseían peones y esclavos, o sea, explotaban a estos grupos sociales generando así ganancias. Los trabajos eran varios, nomaban potros, castraban y marcaban el ganado para luego venderlo. Si su condición era de asalariado libre, podemos afirmar que vendían su fuerza de trabajo, mientras que el estanciero la compraba pagándole un salario y además poseía los medios de producción, el ganado y la tierra. Son, nada más ni nada menos, que relaciones capitalistas. Estos hacendados, que harán la revolución de mayo, serán los futuros burgueses del nuevo sistema económico que comienza a construirse en el Río de la Plata. Las causas coyunturales seguro ya las estudiaste. La crisis de la monarquía con Fernando VII, preso por el avance de Napoleón, y la posterior crisis de las juntas en España y en los virreinatos. Sobre todo esto, es importante recordar la herencia ilustrada europea, que permite a los intelectuales de mayo pensar en la retroversión de la soberanía. El ejemplo más claro es el de Mariano Moreno, el abogado que va a hacer una introducción al castellano al famoso texto de Rousseau, el contrato social. Nada más ni nada menos que en 1810. Un año antes, en 1809, Moreno será el encargado de redactar un documento importantísimo para entender la transformación económica del momento, la llamada representación de los hacendados. Este texto era un pedido formal al rey por parte de toda una clase social para que los deje comerciar libremente con Inglaterra o cualquier otra potencia. Como vemos, el problema acá no es de nacionalidades, de Argentina contra España, sino de clases sociales. Tal es así que el texto termina con Moreno afirmando que los hacendados son los mejores españoles. Y como sabemos que las ideas no cambian la realidad, aparte de la ilustración, tenemos un problema muy puntual en el Río de la Plata, las invasiones inglesas de 1806 y 1807. El resultado de dichas invasiones refleja lo inestable del territorio para defenderse, así como la ausencia de la madre España para protegerlo. Ante esto, se forman las milicias urbanas, o sea, gente sin formación militar, pero que está dispuesta a armarse para defender Buenos Aires. De acá nacerá el famoso regimiento de Patricios, encabezado por Cornelio Saavedra, el que luego será el presidente de la primera junta. Nuestro prócer viene de familia hacendada. Su padre, Santiago Saavedra, criaba ganado para abastecer al Potosí, y será nada más ni nada menos que el creador del gremio hacendado. Como se puede comprobar, más allá de las diferencias entre él y Moreno, ambos representaban a la misma clase social. Pasemos entonces al punto final del capítulo. ¿Qué importancia tuvo la semana de mayo? Entre el 14 y el 18 de mayo llega a Buenos Aires la noticia de la caída de la Junta de Sevilla, lo que provocaría las decisiones autonomistas contra España. Sin embargo, sabemos que este proceso comienza muchas décadas antes y que fue un caldo de cultivo. La historia no ocurre de un día para el otro. Para el 21 de mayo, 600 hombres armados al mando de French y Beruti, esos que repartían escarapelas de acuerdo al relato de cuando éramos chicos, van a exigir un cabildo abierto, donde puedan participar todos los vecinos. Y atención, porque ser vecino era tener propiedades. Un esclavo no era considerado vecino, por ejemplo. Si le creemos a las memorias del diplomático Tomás Guido, Belgrano habría pronunciado la siguiente frase el 24 de mayo de 1810. Juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día inmediato, 25 de mayo, el virrey no hubiese renunciado, a fe de caballero yo lo derribaré con mis armas. Llegado el 25 de mayo, Antonio Beruti se dirige a los miembros del cabildo abierto amenazando que si Cisneros no renuncia, responderían con armas desde los cuarteles. El resto de la historia ya la sabemos. La revolución de mayo es el fin de un largo camino de rupturas con la monarquía por motivos económicos, el paso del monopolio al libre cambio. También será el inicio de todo un proceso que llevará por lo menos 70 años, la construcción de un estado nacional y la argentina que conocemos hoy. Llegamos hasta acá, pero podemos continuar con este debate histórico en nuestro instagram arroba historiaproblema.